Gigoló, sí. Algunos me llaman así. Y yo solo soy una vía de escándalo. Un respiro. Telemundo presenta... La víctima apareció en su casa. Un gran éxito internacional. Soy Emanuel. Entra al mundo de la seducción y la doble vida. Donde enamorarse... Julia jamás se puede enterar. Tendrá un alto precio. Un evento especial de cuatro episodios. Al final del día, todos nos hemos vendido por algo. Diario de un Gigoló. Estrenó sábado 12 de noviembre por Telemundo y en la app. Gracias por ver el video.